En horas de la mañana de este miércoles, un llamado nivel 1-3 de Carabineros, en el que se aseguraba de que el interior del Liceo María Betty existía instalado en la bomba, movilizó a los funcionarios del GOPE, quienes, como dijo la directora del establecimiento, Ana María Orellana, debieron revisar todas las instalaciones con un detector, descartando tras el rastreo la existencia de un artefacto explosivo. Explicó que, por ende, no fue necesario desalojar el Liceo y se continuó con las clases normales. La directora fue clara a señalar que se está realizando una investigación para ver quién o quiénes fueron los responsables de esta llamada, señalando que si se comprueba que hay alumnos involucrados en este hecho, habrá un castigo ejemplar. Una falsa alarma, ¿no es cierto?, de una supuesta detonación que habría. Y eso hizo movilizar, de alguna manera, a nuestros carabineros en el servicio del GOPE. Pero no pasó más allá de ser una falsa alarma. Finalmente, Orellana dejó en claro que con esta situación aislada se empañan parte de la celebración del aniversario del colegio, quienes se encuentran celebrando 70 años de existencia, pero que se continuarán con las actividades ya preparadas, las cuales finalizan el próximo lunes.